...en ti, y en tu corazón, como seguido tu vida después de mi amor. Desde que no estás aquí ya me fue, ahora más, de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no quiero volver a empezar, quiero saber cómo he de ti. Desde que no estás aquí ya me fue, ahora más, de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no quiero volver a empezar, quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí, solo me agita el dolor, se me va la vida sin saber de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!